¿Qué hay acabando? ¿Sabes lo que es esto? Bacalao. Bacalao de sal, aunque desalo yo, con sanfaina, su tomático frítico que lo hago yo también y todas las verduritas, ahí está. Va a morirse. Va a morirse. Y si nos morimos no podemos comer, entonces está delicioso. Bueno, aquí no lo puedo dejar, ¿eh? ¿Lo dejo un momento? Sí, sí, sí. Vamos a poner aquí que si no se estropea. ¡Hala! A comer bacalao.